¿Qué pasó? ¡Un panca! ¡Ay, ay, ay! ¡Mira esto! ¡Wow! ¡Mira! ¡Wow! ¡Saluditos, saluditos, mi gente! ¿Cómo están todos y cada uno? Bienvenidos una vez más a esta aventura con los jefes. Los jefes, así es. No, mi gente, aquí venimos nuevamente a hacer un videito. Confiamos en Dios, ¿verdad, jefe? Que nos irá de bendición, de maravilla y esperando que usted siempre, siempre está disfrutando. La verdad es que últimamente Dios nos ha bendecido como no lo imaginábamos. Así es de que vamos a ir a este contenedor. Miren por acá. Vamos a ver qué cositas bellas nos encontramos. Vamos a ver, vamos a ver qué hay por acá. ¡Ay, qué jefe! ¡Oh, my God! ¡Miran cuántas bellezas de cosas hay acá! Voy a entrar, jefe, de un solo. Bueno, voy a sacar esto. ¡Qué montón de cosas hay aquí! ¡Oh, my God! ¡Miren, señor! ¡Qué chulada! ¡Qué belleza! ¡Wow! ¿Hay más? ¡Hay más! ¡Miren! ¡Qué gran almohada! Mira, lo voy a sacar. ¿Qué hay por ahí, jefe? ¡Salcetines! ¡Mira! ¡Wow! ¡Qué gran montón! ¡Mira, jefe, una tostadora! ¡Sí! ¡Mira! ¡Mira! ¡Wow! ¡Mira, mira! ¡Súper guau! ¡Me cortaron el caldo, pero por ahí! ¡Aquí está, mira! ¡Ahí está! ¡No lo había visto ya! ¡A ver, dámelo! ¡Voy a poner aquí en la ganta! ¡Ok! ¿Qué será eso? ¡Mira! ¡Cornillos! ¡No sé! ¡Sí! ¡Para colgar cortinas! ¡Mira! ¡Llévalo! ¡Llévalo, jefe! ¡Llévalo! ¡Mira! ¡Oh, my God! ¡Qué mejor! ¡Mira! ¡Oh, aquí hay tres de estos! ¡Tres son! ¡Tres son! ¡A ver! ¿Qué son? ¡No sé! ¡Mira! ¡Mira este! ¡Miren, señores! Volvimos, venimos con la bendición y encontramos cosas ¡Y otra almohada aquí! Bonitas y valiosas ¡Dama! Hay una mascarilla de pepino pero está usada esta ¡Mira este! Este es un ejemplo ¡Ahí hay otro juguete! ¡Me ayudé a seguir por aquí! ¡Mira! ¡Oh, wow! Esto vamos a sacarlo así ¡Llévatelo así de una vez al carro! ¡A ver! ¡Mira, jefe! ¡Mira! ¡Mira lo que dice ahí! ¡Bendice este nido! ¡Algo así! ¡Mira! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito está eso! ¡A ver, mira! ¡Y poner los sobres! ¡Qué chulada! ¡Wow! ¡Poner los viles! ¡Los recibos de luz! ¡Los recibos de luz del agua! Yo iba a decir para poner cheques ¿De cuándo? ¡Cuáles cheques! ¡Los que no gastamos! ¡Mira! ¡Mira! ¡Qué cosa! ¡Porque ya hay cosas! A ver, saca eso ¡Qué pasó! ¡Sí! ¡Qué pasó! ¡Mira! ¡Oh, my God! ¡Ay, ay, ay! ¡Mira! ¡Mira esto! ¡Oh, be! ¡Wow! ¡Mira! ¡Wow! ¡Mira cuántas cacerolas! ¡Llévala! ¡Llévala! ¡Te quiero ver! ¡Te quiero ver con esa emoción! ¡Llévala! ¡Llévala! ¡Ay, no hay más! ¡Hay más! ¡Hay más! ¡Mira! ¡No! ¡Mira! ¡Mira! ¡Hay más! ¡Hay más! ¡Oh, my God! No te podías perder ese privilegio, jefa Y la jefa quería que yo me metiera, ¿eh? ¡Esta no! ¡Esta es una! ¡Ay, Dios mío! ¡Allá hay otro! ¡Allá hay otro! ¡Es una carpeta! ¡No la vamos a dejar! ¡Allá hay otro! ¡Sacá el otro! ¡Sacá el otro, por aquí todos los parientes! ¡Mira! ¡Ahí está! ¡Mira! ¡Este es con un cojín, no sé, eh! ¡Mira! ¡Es un otro! ¡Oh, my God! Jefa! ¿Y eso? ¡Sí! ¡Cobrecama! ¡Más cobrecama! ¡Wow! ¡Qué costa! Nos sorprendió, ¿de dónde será? ¿Qué sorprendió? Cuidado, cuidado ¡Mira! ¡Mira! ¡Aquí está este! ¡Ajá! ¡No se ve qué! ¡Mira, mi gente! Si no escuchan qué hablo es porque realmente es increíble es todo lo que se puede encontrar en el lugar ¡Mira, juguete! ¡Oh, my God! ¿Qué está la tapa de este, José? No sé si eso es muestra o sirve Yo creo que es muestra ¡Mira! ¡Tiene precio! ¡Oh, mira! ¡Wow! ¡Viste! ¡Sí, mira! ¡Está súper guau! ¡Vamos a sacar esto! ¡Mírenla! ¡Mírenla! ¡Es increíble lo que para ellos es masero! ¡Para nosotros puros terceros! ¡Ah, espérame! ¡Ya te voy a ir! ¡Mira! ¡Mira! pasada también chulas las sábanas no está rota y un montón de cacerola qué chulada de cacerola miren miren la jefa ahora vamos a carlos muchas cosas bonitas y me va a servir a mí no hay nada se acabó se acabó mi gente y vamos bien bendecidos nos vemos en el siguiente vámonos saluditos saluditos como están bendiciones aquí estamos en el siguiente downstairs como la ven así es mi gente nos tocó venir en la noche para completar este vídeo ya que en el día andábamos trabajando cuando ustedes vieron que nos metimos fue porque andábamos trabajando y aprovechamos la oportunidad y pues regresamos en la noche a ver qué cositas todavía encontramos verdad así es vamos a ver qué cositas encontramos en esta hora en este domster ya que ya tiene tiempo ya tiene rato que no volvemos por acá y aquí estamos nuevamente vamos a ver qué hay en este don que será que hay o no hay yo creo que sí hay claro tenemos esa fe esa confianza que sí vamos a encontrar dios me lo bendiga todo y síganme los buenos vámonos y los malos también pues mi gente este domster déjenos decir que tiene llave pero ya vi la cara del jefe eso significa que hay muchas bendiciones y hay cosas a ver qué tal nos va gente hay disculpen la grabación y también como el jefe saca las cosas ya dijimos que es cuestión de práctica verdad si es que vamos para arriba vamos para adentro mira tiene práctica y aquí algo más mira y que decir mira no sé si lograste grabar no lo había grabado está nuevo de paquete mi gente y gratis ahí ve una una cortina qué bonito color agua un rollo de papel si algo nos va a servir ese mueble lo han venido a tirar de una casa y y y déjenme decirle que está haciendo frío y está haciendo viento y el jefe anda sin ya que no y sí pero pero encontraron bastante rollo mira y y en la caja los echaron todos pero mira Mira, guau, qué pérdida. Ni modo, jefe, ¿qué podemos hacer? Mira. ¿Dónde estás? Ay, qué lindo. Junior va a estar feliz de ver eso. No, 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 no. Aparte de que ya están ahí. ¿Por qué hay otra cocina, mira? ¿Sí? Sí. Es la compañera de la que encontraste. Sí. Miren, aparte trajiste un panzo o algo así, ni cuenta te diste. Una pijama. Una pijama. Mira. Sí. Vamos a ver qué más hay. Otro rollo. Ese está bueno, ¿verdad? Sí. Sí. Mira. Mira ropa. Entre medio de todo lo que está regado. Sí. Mira. Mira. Ay, mira. Ese es un hueco de cortina completo. Sí. Prácticamente. Guau. Y están tiradas por todos lados. No está fácil de buscar acá. ¿Hay algo ahí? No. ¿No? Y cuando hay cajas así, no es fácil también buscar. ¿Te entiendas, Efe? ¿Te entiendas? ¿Te entiendas? ¿Te entiendas, Efe? ¿Te acomoda ahí tu mercancilla? ¿Por qué, verdad? Este, no es fácil buscar cuando todas las cosas están ahí. Es. Atorada. Ay, otro juguete, mira. Guau. Ay, qué bonito. Junior le va a gustar esto. Guau. Ya le lleva juguete, Junior. Mira. Mira, un shampoo, guau. Sí, mira. Shampoo. Shampoo. Ahora voy a dar la explicación de la bolsa. ¿Por qué no andamos bolsa? Pues, mi gente, estamos muy ocupados en nuestro trabajo. No hemos podido, no hemos tenido tiempo de ir a la tienda. Solo llegamos del trabajo a la casa a ver los niños un rato. Luego nos venimos a los dumpsters. Y a veces... Guau, más ropa. En lo que vamos por el camino trabajando y encontramos el dumpster, ahí nos metemos, ¿verdad, Efe? Entonces, discúlpenos que no andamos ni las bolsas ahorita, pero esto es así, improvisado. Siempre nosotros lo decimos, no actuamos ni preparamos nada. A lo que nos salga, a eso vamos. Y gracias a ustedes por siempre estar ahí, brindándonos su apoyo, regalándonos sus likes, suscribiéndose. No olviden activar la campana, que es bien importante, para que le caiga la notificación. Donde dice la palabra todas, ahí puedes activarla y le caerá la notificación de nuestros videos cada vez que subamos. Gracias por estar siempre ahí, que Dios nos bendiga, mi gente, de verdad, gracias por ese apoyo que nos dan. De verdad, por todo ese cariño que nos tienen a nosotros, a la familia. Y tenemos videos muy bonitos también en el canal del Chino y Familia, no se los pierda, vaya a verlos. Un inmueble que vinieron a tirar. No, no hay nada. Ya no. Ya no hay nada, se acabó, se acabó, se acabó. ¿Me fue bien o no me fue bien? Claro que te fue bien, miren, ahí están las cositas que el jefe ha sacado. Dos rolios papel, una pistolita. Así es de que ahorita nos la arreglamos para sacarlo de ahí arriba. Así es, vámonos. ¿Al siguiente? Al siguiente. No, a la casa. Vamos a mostrar esto. Así es. Así que, vámonos por ahí. Hola, hola, saludo, buenas tardes, buenos días, buenas noches a cada uno de ustedes. ¿Cómo están? Me da gusto saludarlos nuevamente a todos los que están ahí del otro lado de la pantalla. Así que, mi gente, vamos a mostrarles todas las cosas que salieron de ese downstairs que sacó la jefa. Cosas bonitas, chulada, belleza de cosas. Así que, vámonos para allá y les voy a mostrar esa belleza. Así es, mi gente, bella y hermosa. Por aquí vamos a empezar mostrándoles estas cositas que está aquí. Miren esto, está bien bonito. Miren. Vamos a traducirlo. Aquí le vamos a poner la traducción en la pantalla. Y miren esto, para poner sobre o pintura. ¿Qué será? Esto sea, mira qué bonito. Voy a guardar dinerito. Sobrecito. Por aquí hay algo más. Esto, ¿para qué será? Que vale seis dólares. Creo que se pone en el baño, si no me equivoco. ¿Qué pasó, mijo? Aquí está otro, miren. Es lo mismo. Solo que aquí está quebrado. Sí, miren. Y por aquí seguimos. Aquí hay unos juguetitos, miren. Oh, miren, tiene su espejito. ¿Qué se puede guardar aquí? Colores. Y este es para echar agua. Por aquí están unos tornillos para colgar cortinas. Y pasamos por acá, mi gente. Sí. Sí, mijo. Me estás ayudando, ¿verdad? Thank you. Thank you. Vamos por acá. Por aquí están unas cortinas bien bonitas. Este es un vaso para tomar café, mijo. Sí. Ajá. Por ahí están unas cortinas bien bonitas, miren. Por aquí hay unos colores gris, unos azules. Sí, mira. Por sí, mi gente. Aquí están. Estos son cubre camas, miren. Está bien bonito. Blanco. Por ahí está otro más. Y por aquí están. Una cajita de vasitos. Vamos a ver si se pueden salir de aquí. Oh, miren. Miren nomás. Qué bonito. ¿Para qué será? No sé. Si ustedes me dicen para qué será, gracias por el comentario. Miren. Ahí está su juego completito. Ahí están adentro los vasitos. Y vamos por acá. Por aquí está algo interesante, miren. Es una pequeña almohada. ¿Qué será? Oh, es para bañarse. Para ocuparlo en el baño. Por aquí vamos a ver más cosas. Miren esta chulada. Esta belleza de sartenes. Más. Más. Sí, guau. Miren. Estos sartenes. Qué chulos están, miren. Qué bonitos. Miren. Guau. Miren, mi gente. Guau. Nuevo. De paquete. Para freír. Papa. Miren. Ahí se mira una langosta. Está ahí encima de las papas. Los vegetales. ¿Verdad? Sudados. Por aquí hay más sartenes, miren. Por aquí hay más sartenes, miren. Qué bonito. Hay uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce sartenes, miren. Qué bonito. Miren. Guau. Miren. Qué chulada de sartenes, mi gente. Cacerola. Para freír. Miren. Miren. Qué bonito, ¿verdad? Y pues seguimos grabando. Por ahí hay un champú. Otro champú. Unos rollos de papel para sacarse las manos. Por aquí está esto que está aquí. Es para colgar las llaves. Guardar sobre. Miren. Por aquí está un tapete. Una carpeta, como le llaman. Que dice hola, hello. Por aquí hay un tostador, miren. Miren. Tostador. Guau. Lo único que le hicieron, le cortaron el cable, pero se le puede empatar. Vamos a ver qué más hay por acá. Miren, aquí hay unos adornos. Qué bonito están. Aquí están un cojín. Unas almohadas, miren. Qué chulada, qué belleza. Almohadas bien confortables están. Miren. Miren. Por ahí está. En esta bolsa está. Un juego de cubre camas. También miren. Qué rico se sienta al tocarla. Y por acá está un juego de. Cubre camas. Edredones. Miren. Así se mira. Guau. Qué bonito. Por ahí otro. Miren. Qué belleza. Y unos pans que salieron ahí. Bueno. Así se mira de lejos. Miren. Qué bonito se mira. Guau. Qué bonito. Qué bonito lo bonito. Mi gente. Dígame si les gustó. Todo esto. Y qué harían. Y qué o qué no harían con tantas cosas. Que están aquí. Gracias. Hasta la próxima. Bendiciones. Cuídense. No olviden compartir nuestros videos. Mi gente. En todas las plataformas. Y bienvenidos. A todos los nuevos. Que van llegando. Gracias. Bendiciones. 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 ¡Gracias!